Mío, este es mío. ¿Qué weá? ¿Qué tal la gente? Buenas tardes. Hola, 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 hola. Comienza. Pongámonos serios, último respiro. Pongámonos serios, último cien metros. Último respiro de este programa que agoniza, pero en la cúspide, en la cúspide del ranking. Yo venía destinado a disfrutar este programa y un tonto taxista me amargó el pepino. Oye, ¿sabes qué? Fue muy grato ver a Feña Salinas discutiendo en la calle, haciendo show. Ahí cruzó Marchand Pereira con su bicicleta y toda la pirotecnia posible. Yo justo estaba cruzando en el semáforo en rojo con mi profesor de inglés y le digo a mi profesor, mira, ahí viene mi compañero en bicicleta. Al conseguido miramos, Feña Salinas ahí, a chuchar limpia con un taxista. Yo estaba pateándole la puerta y pirotecnia. Me iba a mandar un vedeto, me iba a mandar un vedeto. No, el taxista estuvo mal. Frenó introspectivamente, pero hoy se detuvo. Ni siquiera puso las luces intermitentes, luces de estacionamiento. Se llaman de otra manera, otra vez me dijeron cómo se llama. Gatito. No, tiene otro nombre técnico. Hazard. Esa, Hazard. Bueno, Sipo, se supone que con la nueva ley vial tienen que adelantar a un metro y medio de la vereda donde está el ciclista. Oye, güedón, vos venías sin casco, güedón. ¿De qué ley vial me estáis hablando? Primero venías sin casco. ¿Vos no me puedes apoyar en ninguna? Segundo, mira, probablemente estás drogado, güedón, pedaleando por la vía pública. Lo estoy. Lo está. Segundo, sin casco. Tercero, tampoco señalizaste, Feña Salinas, cuando doblaste para esquivar el taxi. No, miré para el lado. Tienes que estirar la mano. Sí, estiré la mano. Miré para atrás y miré la mano. Lo único venía tan drogado que estiró la otra mano. Miren, te imaginas ahí. Así que Feña Salinas ahí, con toda la pirotecnia que lo caracteriza, haciendo el show en la calle. Y me escuchaste cuando le dije a Juan, bájate, bájate. Sí, pues no, después como que te siguió para allá, po. Sí, po. Estaba estando por detrás. Yo le abrí los brazos y le dije, what the fuck, motherfucker. Sí, y después Feña Salinas, no contento con ello, a mitad de cuadra, se pega un cruce, pero de una irresponsabilidad tal. ¿Sabes qué? Finalmente le tuve que decir a mi profesor de inglés. Le dije, no, parece que no, es mi compañero. Le digo, ¿qué? ¡Edo, vamos! Le dije, no, después de que vimos todo eso, le dije, no me confundís, es que yo no conozco a esa persona. No se puede andar en San Diego, tranquilo. Fue un bonito momento. Pero Feña, Feña, que siempre me critica a mí, de que soy violento. Y mira yo, pero calmadamente, por la calle. Si no tengo fero, me pego un tortazo en el taxi. Eso tendría que haber, eso tendría que haber chocado. Sí, ¿sabes qué me di cuenta? Que te cuesta mover la bicicleta, es grande tu bicicleta. Es de fierro grueso. Es tremendo, es grueso. Es grueso, y ahí vi que tu... Es tremenda bicicleta. Tu cuerpo es más bien diminuto. Por eso lo uso por la calle, y como debo ocuparla, el taxista llegó y frenó. Como anda en guiña con los pasajeros, porque claro, con el tema del Uber, si el pasajero lo hace parar, frena el tiro. Sí, porque parar en forma progresiva, poniendo la luz, avisando. ¡Cúpido! Ah, pero bueno, así es. Así es la selva santiaguina. La selva de cemento. La selva de cemento. Estoy con hambre. ¿Sabes? Yo creo que tú también estás con hambre, por eso reaccionaste de esa manera, Feña Salinas. Sí, pues me da lana, porque justo hoy día estamos transmitiendo por Facebook. ¿Ya estamos transmitiendo? Pero avísen, pueblo, no es que uno está desarreglado, uno no está peinadito. Está para teraptería. Estamos transmitiendo por el streaming que, bueno, esperemos funcione esta vez. Está funcionando. ¿Facebook Live o por los 40.cl? Estamos en el Facebook. Estamos transmitiendo por Facebook Live. Ya, buenísimo, para que nos interesen ahí los 40 Chile. Amigo, tengo hambre yo también, así que ¿por qué no se raja usted ahora y pide en el Uber Eats? Tengo hambre. Voy a pedir de inmediato que... Uber Eats, Uber Eats, Uber Eats, Uber Eats, Uber Eats, Uber Eats, Uber Eats. ¿Qué quiere que pide amigo? ¿De qué te has tocado? Langosta. Langosta, no se diga más. Langosta en una pizza, ¿te parece? Te da una pisita. Recuerden descargar El código O sea, descarga la aplicación Ingresa el código, bajona en los 40 Y puedes tener hasta 3 luquitas Ahí estoy buscando unas pizzas De hecho pueden ver en el streaming Que se está moviendo ahí la aplicación Esa es buena Lo que es un fake Porque yo en realidad estoy viendo unas buenas culas en Instagram No Central Pizza Central Pizza XM de 40 centímetros Me gusta, las central pizzas son bacanes Central Pizza ¿Qué bebida? Bebida Cualquiera Me parece Central Pizza Manuel Monte Está aquí cerquita Qué rápido Así de rápido es pedir En Uber Eats Descarguen la aplicación de anilletes Y disfruten de una rica merienda Oye, pueden bajonear ahí porque hay 3 luquitas de descuento Cierto No se diga más El pedido está hecho amigo Ya lo hice Eso, oye Y tenemos un cupón especial para la gente que escucha los 40 Que se llama Bajón en los 40 Las 3 luquitas de descuento en su primera compra En una compra mínima de 5 Bájame Bajoneame ¿Estamos? Bájala Oye, que mueve rápido las manos O sea, no te crees mago, compadre Sí, aparte tengo ya experiencia en pedir comida Como yo no cocino Tengo que estar constantemente pidiendo a través de Uber Eats Que es la mejor experiencia que he podido tener en mi vida ¿Y cuánto vas de propina? Ya que tienen que ir a dejar la comida a la montaña No doy propina No, pues si te cobran un extra O sea, no Uber Eats Me refiero a que cada restaurante te cobra un despacho Pero igual hay que darle propina ¿Y ese despacho va para la persona que reparte o no? No todo Y partimos este programa pidiendo comida Porque tenemos el terrible bajón Transmitiendo en vivo por el Facebook Live Estamos haciendo hartas cosas entretenidas Como mirar nuestros celulares sin interactuar con nadie Así es Pueden observarnos No vamos a estar haciendo el Tony para ustedes Agradezco al taxista que venía escuchando Edithia Yo porque se venía escuchando Audioslave Ahí sí que me bajo Ya, saca una weá ¿Qué pasa, tío? ¿Qué estás hablando, pues? ¿Estás hablando solo? Mira, weón Yo sé cómo son las cosas, weón Tú no me vayas a venir nada Diciendo acá Está ahí bajo mi techo, mi regla Eso no va Lo que pasa es que te crío tu mamá Bueno, me voy ¿Qué weón?